Como un perro dormido en un estribo de tren Con algún banco oscuro en un lugar se adormece Fue matando las penas de una mujer Jornando con una tina de rosina Se rompo sin ingleses, cariño no me He cogido del viento las nubes de tu mar No he pagado en el tiempo, no tengo ni nada Y voy buscando la rima del texto blue Jornando con el juego, como un perro dormido en su encuentro y patria de su mamón Yo soy Jota, mamota, un juego de club Se corre con el banco de la broma y el chum Yo soy Jota, mamota, un juego de club Yo soy Jota, mamota, un juego de club Se corre con el banco de la broma y el chum Yo soy Jota, mamota, un juego de club Yo soy Jota, mamota, un juego de club Se corre con el banco de la broma y el chum Tomado a la mamota, 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 señor Yo soy pata, mamota, un jugo de flujo El corredor de banco de las rojas, cruz Tomado a la mamota, 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 señor Las camillas de estalgo abrieron sobre la sede Y yo siempre con las que llegan con su poder Un golpe muy alto, me acercó Un asunto con el libro de los canapos A mis sueños terminaron, más tarde, a los primeros Yo soy pata, mamota, un jugo de flujo El corredor de banco de las rojas, cruz El corredor de banco de las rojas, cruz El corredor de banco de las rojas, cruz ¡Suscríbete al canal!